ya estamos de regreso y en el estudio se encuentra el senador de la república por el partido de acción nacional Toño Martín del Campo. Toño, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenos días, con gusto de saludarte a ti y a tu gran auditorio. Por supuesto, igual recomendándoles que sigan utilizando. Sí. Sí. Ahorita estamos igual en una sana distancia. A una sana distancia. Pero de todos modos igual. Sí. Esa recomendación. Tienes mucha razón, Toño, yo creo que no debemos de relajarnos. No, 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 no. Y fíjate, hace un momento hablábamos a la Ciudad de México con Alejandro Lelo de la Rea. Y le decía, es que no lo digo en peyorativamente, pero en México están cayendo como moscas. Sí. La Ciudad de México está terrible. Está muy complicado. Está complicado. Y sabes qué es lo que sucede? Y por eso decía se va va a subir la temperatura en el estudio porque sí, porque tú sí le entras a los temas. Es que mira, hay una hay una situación. Tenemos varios temas más. No, no te van a correr, al contrario, a lo mejor. Por decir mi verdad, es verdad. Falta, falta todavía poquito, un año, un añito. Oye, es que mira, estábamos comentando de las, yo creo que esa es mi percepción, que la gente se relajó porque dicen ya llegó la vacuna. Ah, claro. Y y y qué, o sea, y llegó la vacuna y qué, a quién van a vacunar, fíjate, el superdelegado de Aguascalientes, el señor Aldo Ruiz, publicó el día de ayer, si fue el día de ayer, hoy estamos a siete, ayer seis, el día cinco, el día cinco publicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya había ordenado que se vacunaran a tres millones de adultos mayores en diez días, o sea, tienes que vacunar a trescientas mil personas. Bueno. Es que no entienden esas personas. Pero fíjate, vamos a vamos a pensar, dice, y se va a hacer en los diez mil centros de de comunitario. Diez mil, yo dije, a ver, dividí diez mil entre treinta y dos, o sea, hay trescientos treinta y tantos centros en en el país, por estado, pues aquí no hay, pero vamos a conceder, vamos a ceder, que 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 sí, está bien. ¿Con qué va a vacunar en diez días a tres millones? Si ellos mismos ese día publicaron que hay han recibido seis envíos, porque ya ves que hace cuenta que llegó el príncipe de 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 Rainero, Rainero, ¿Cómo se llama? El de Mónaco, Rainero. 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 Bueno, el príncipe de Mónaco, que es todo un personaje. Y le alfombra roja y sacan un, llega un aviónzote y luego una cajota y luego una cajita y una cajita y luego sale una cosita así. Ciento siete mil doscientas cinco. A ver, no estoy en contra de que se vacune. No, 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 al contrario. Y que lleguen todas. Pero que no nos engañen. Ciento siete mil doscientas cincuenta vacuna. Aquí está el documento, ¿Eh? Que ellos mandaron. El gobierno, aquí dice, Dirección General de Comunicación Social. Ciento siete mil vacunas que van a la mitad, ¿No? O sea, te tienen que poner dos dosis. Sí, dos dosis. Entonces, de ciento siete, ¿Cuántas te quedan? No, estamos hablando de cincuenta mil aproximadamente. Cincuenta mil vacunas. ¿Cómo van a vacunar a tres, a diez, a tres millones de, de, de ancianos? No lo digo. No. Porque estén viejitos, a los abuelitos, a los ancianitos, ¿Cómo los van a vacunar en diez días? ¿Cómo? Yo creo que ya estuvo bueno de dejarnos de show, de circos, y que realmente el presidente, y lo digo con todo el respeto, ya se dedique realmente a gobernar, y que no nos quiera ver la cara, y que no nos mienta, porque esos datos, esas cifras, inclusive las que dijo López Gatell, él comentó que si van, si no me recuerdo, más de ocho mil personas diarias que se iban a estar vacunando, algo así, pues si haces las cuentas, dices, bueno, pues es que te da esto para casi veinte años. Veintisiete años, yo hice la cuenta aquí, veintisiete años. Entonces, a ver, entonces, pues no, no saben ni siquiera lo que están diciendo, o sea, yo creo que no tienen ni siquiera la dimensión de lo que es el problema. Hombre, una hoja de Excel y que hagan cálculos, y y la otra, o sea, no generar una falsa expectativa, porque al final de cuentas es eso. ¿Por qué? Porque efectivamente todos de una o de otra forma, como que ya no estamos relajando, decimos, sabes que ya llegó la vacuna, pues sí, es que llegó la vacuna, pero no el hecho de que haya llegado a la vacuna, se va a quitar el virus por de facto. Primero, hay ciertos protocolos para poderse poner lo que es la vacuna, y la otra, no hay suficientes vacunas, entonces, van a estar llegando en pausas, como luego se dice, se tiene considerado que en base al secretario de relaciones exteriores, que aproximadamente treinta millones de vacunas van a estar llegando en el mes de marzo, pues. Pero todo es futuro. Pero todo, o sea. Pero van a llegar, va esto, va esto. Pero y la realidad. Ajá, todavía no. Esto es tangible. Eso sí. Ya llegaron ciento siete mil, le le podemos dar a cincuenta mil personas. Ya. Ya, nada más. Ya, cincuenta mil, que son los de el sector salud. Y nada más. Pero no son cincuenta mil personas las que trabajan en el sector salud. No. Hay, son cuatro veces ese número. Ajá. O más, no sé. Sí, sí, sí. De hecho, aquí todavía gocente, tengo entendido que todavía no llega. O sea, nada más llegó a Coahuila. Ah, el día doce, espérate, tu gobernador panista. Ajá. Martín Orozco, ya va a hacer también su show, porque hicieron un simulacro, se fue Juan Manuel Flores FEMAC, una camioneta, el ejército, la marina, unos tanques de guerra, y fueron a la catorce zona militar, y regresaron, y vieron, y a la universidad, porque el día doce, va a llegar las vacunas. ¿Cuántas? No sé. Le pregunté al, al súper delegado, dijo, no sé. O sea, ¿Va a llegar qué entonces? ¿Cuándo? ¿Cómo? Igual va a llegar, no sé, doscientas dosis, o al fin de cuentas, lo que llegue, bueno, es bueno. Ese es un problema que estamos teniendo. La otra, el margen de maniobra, no está dejando ese margen de maniobra, si no puede el gobierno federal todo con la responsabilidad, yo creo que sí debe delegar a los estados. Se tuvo que rejar, se comió sus palabras el presidente, dijo, bueno, sí, el que quiera comprar, que la compre. Pero luego, a los dos días, ¿Qué dijo? Pero después, espérame, pero no te autoriza a través de Cofepris. Exacto. Ah, pero tiene que ir a Cofepris. Y nosotros ya tenemos medio año haciendo trámites. Claro, o sea, y sabemos que Cofepris automáticamente es un gran embudo, en donde simple y sencillamente no están saliendo lo que son los trámites. Entonces, ojalá que realmente se ponga seriedad en esta pandemia, y que dejemos todos, absolutamente todos, y lo digo, a un lado, los tintes políticos, los colegios partidistas, y realmente trabajemos por el bien de la ciudadanía, porque eso, a eso nos debemos. Claro. Y realmente es lo que tenemos que estar trabajando. Soy muy preocupado realmente por eso, y que ojalá que realmente se tomen cartas en 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 el asunto. Ahorita estoy viendo ahí la la denuncia que que presentamos. Sí, pues sí, porque que es la razón, por eso, entre otros temas, le dimos a al senador Toño Martín del Campo, por ahí la tienen, ¿Verdad? En producción, la la denuncia. Presentaste, Toño, presentaste el día cuatro de enero. Sí. Una denuncia ante el INE, en contra de los superdelegados, ¿Qué van a hacer? Fueron dos denuncias, este, una fue por el tema de la vacuna, y la otra en relación a los superdelegados. Tema de la vacuna, ¿Por qué? Por el uso. Así es, ¿Por qué? Porque hoy hay un spot en donde dice Morena. Ya lo van a bajar, ¿Eh? Ya ordenó el INE. Bueno, es que eso está violando la ley. Claro. O sea, ¿Cómo puede ser posible que un partido político se adjudique una vacuna que todavía no hay vacuna y que diga que ya este que ya gracias a ellos se va a resolver el problema. Entonces, ¿Estás mal informando? Si rifaron un avión sin avión. Claro, o sea, y hay un detenido sin detenido, ¿No? Sí. Está un detenido que lo soya. Que lo soya. Que nadie sabe dónde está. Así es. Tenemos una rifa de un avión que no se rifó. Que no. Que no hay avión. Que no hay avión. Y tenemos unas vacunas que no han llegado. Pero hicimos todo el show. Entonces, entonces creo que es es pues en ese sentido y estamos viendo y haciendo los señalamientos correspondientes, ¿No? Yo creo que eso es lo que nos corresponde. No es golpear por golpear. A ver, que quede claro. A ver, no se trata de. Nunca lo haría. Ni la ni la oposición que esa es parte de su trabajo porque Morena y y López Obrador cuando era del PRD, cuando era de Morena, cuando, o sea, su trabajo es hacer los señalamientos de lo que está mal, la oposición. Y los medios de comunicación nosotros ponemos en la mesa la información buena, mala, regular, o sea, lo que hay cosas que no le gusta a la sociedad, pero nosotros lo ponemos como en el buffet, ¿No? Claro. O sea, a mí no me le gustan los nopales con pico de gallo, pues ahí están. Y y punto. Hay quien sí le gusta. Hay quien sí le gusta. Y esta información es criticable y es censurable porque no es posible que estén mal utilizando los recursos públicos. Sí. Por supuesto. Para hacer campaña. Y la otra. A ver, y la otra, ingeniero, este, cuando se anunció de que ya venía la vacuna, cuando se comentó que ya estaban en negociaciones con los laboratorios, con el gobierno federal, también igual hubo una declaración de un servidor. Y dije, qué bueno, y lo celebro y lo felicito. A ver, como se dicen las cosas buenas, también se dicen las cosas malas. Se tiene que reconocer, claro. Por supuesto, claro. Digo, qué bueno que ya el gobierno federal está tomando cartas en el asunto para que inmediatamente puedan este tener y llegar lo que son las vacunas. Y en ese momento se llamaban, se comentaba de treinta millones que iban a llegar en diciembre o más tardar en enero. Y ya ahorita ya nos están diciendo, pues que siempre no, que que voy a llegar a estar. A gotitas. En marzo, exactamente. En gotitas. Pensando yo el cronograma que ellos mismos pusieron, que realmente lo más crítico que yo veo es este igual vacunar todo lo que es el sector salud, vacunar a todas las personas de sesenta años y más. Entonces ya ahí entonces estaremos poco a poco empezamos a salir de la parte crítica. Yo considerando esa esa parte dije en el mes de marzo ya estaremos con un no tanto riesgo y sobre todo el objetivo porque la época de frío enero, febrero y parte y parte de marzo. Así es, entonces pero la realidad es de que no ha sido así, o sea, ya ya estamos avanzando en mes de enero, ya llegó la primera semana y simple y sencillamente pues esto no ha llegado, no ha avanzado como se pretendía. Entonces pues tienes que ser los señalamientos correspondientes, ¿no? Y peor más un partido político que dice que gracias a ellos llegó la vacuna y que gracias a ellos ahora sí se va a salvar México. Digo por Dios, ahorita México la verdad y como lo he dicho y como te lo dije hace hace tiempo, estamos en shock, todavía no hemos salido de ese shock, yo creo que ese shock vamos a empezar a salir a partir del próximo año, sí, o finales de este año, cuando ya esté vacunado un treinta por ciento, cuarenta por ciento aproximadamente de la población. Entonces sí, nos empezaremos a dar cuenta del gran daño que hizo precisamente esta pandemia, tanto en muertes, en personas del sector salud y también en daños económicos. Sí, Toño, porque Toño Martín del Campo, senador de la República por el Partido de Acción Nacional, porque tenemos uno, ciento treinta mil familias enlutadas, oficial, cifras oficiales, un millón de empresas en mortandad, que ya se acabaron, ya no volvieron. Tenemos doce millones de desempleados, entre formales e informales. Y yo insisto, porque luego nos critican en las redes, dicen, es que ustedes siempre están en contra del presidente. No, 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 no. Para nada, no. Lo que quisiéramos es que el país avanzara. Claro, a ver, yo lo que siempre he querido, siempre he anhelado, es de que tengamos un país próspero, que tengamos un país en crecimiento, que tengamos un crecimiento del PIB de entre el siete, ocho, el diez por ciento. Digo, put, eso sería buenísimo, eso sería magnífico, independientemente de quien gobernara, hombre, en eso nos viéramos, aunque yo no estuviera en lo que es el gobierno. Al contrario, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El poder tener realmente una mejor calidad de vida, todos los mexicanos, no nada más unos cuantos, ¿no? Y la otra, no gobernar por revanchismos. No, a ver, él, mira, algo que yo siento del presidente López Obrador, hay dos aspectos, uno, tiene razón en mucho de lo que dice. Sí, claro. A ver, necesitamos rescatar a las familias, necesitamos corregir las asimetrías, las pobrezas, necesitamos quitar esos abusos que hubo, porque sí los hubo, por ejemplo, en la reforma energética, muchos de los de la élite del PRI, se quedaron con. Se beneficiaron. Se beneficiaron. Sí. A ver, entonces corrige, pues para eso eres gobierno. Pero corrígelo. Es como los fideicomisos. Quítalos. Claro, espérame. Quítalos y luego investigo. Entonces imagínate a una persona que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que a lo mejor es muy burdo, y perdón por esto, una persona que tiene cáncer de mama, pues imagínate, pues ya, tiene cáncer, mátala toda. No, espérate, extilpale precisamente lo que es el tumor y ya, pero salvale la vida. Pues no lo vas a matar. Eso es lo que tiene que hacer un buen médico, es lo que tiene que hacer igual un buen gobierno, extilparle eso lo que está mal. Y lo que está haciendo este gobierno es matando, pero todo, precisamente. Fíjate. Pero bueno. Fíjate, Toño, lo que lo que está diciendo, además, el señor presidente, que se sentía súper orgulloso, porque el dos mil veinte registró la cifra récord en envío de remesas. Remesas son los los dólares que mandan. Nuestros internacionales. Nuestros treinta y ocho millones de mexicanos. Hacia. Hacia nuestro país. Que conforma en Estados Unidos los mexicanos. Y que enviaron dieciséis por ciento más que el dos mil diecinueve. Dice, es la solidaridad del pueblo. No, señor. Es el hambre, es la necesidad de sus familias. Claro, por supuesto. Y estoy seguro y convencido que, y por supuesto, un gran saludo a quienes están trabajando más allá de nuestras fronteras y que están haciendo un gran esfuerzo para mandar esos dólares para las familias de aquí de México, porque aquí en México lo estamos viviendo en una situación muy complicada. Si no hay trabajo. Y por lo tanto, bueno, pues entonces ellos tienen que hacer un gran esfuerzo y mandar precisamente parte de esas remesas. Lo ideal es de que aquí tuviéramos las condiciones óptimas y no estar dependiendo de Estados Unidos, sino que nosotros mismos tuviésemos buenos empleos, entonces una muy buena infraestructura y en base a eso, entonces sí, poder estar casi en las mismas circunstancias, pero no lo, no lo estamos haciendo así. Entonces, hoy, pues ahí está, es parte de la carencia. Es el reflejo. De la carencia de que las políticas públicas no están siendo efectivas como ellos creen, o ellos piensan. ¿Sabes cómo se me figura que pudiéramos hacer un, una comparativa de esto que está sucediendo con las remesas, con la casa? Es que en tu familia, dijeras, antes ni llegaban, no sé, teníamos un presupuesto de diez mil pesos al mes, y ahora ya lo incrementamos a doce mil, porque el hijo de los quince años ya se fue a trabajar. La hija de los diecisiete ya está trabajando, la señora trabaja, el papá trabaja, entonces como el hijo de quince años ya empezó a trabajar, ya subió el ingreso de la familia, estamos muy contentos y muy felices porque subió el ingreso. No, porque los pusiste a trabajar, porque no había suficiente dinero, porque necesitas ponerte a trabajar. Esto, y se lo decimos, yo se lo digo con todo respeto también, así como lo dice él, al señor presidente de la república, esto no es para presumir. No, yo creo que no, yo creo que es parte de de la política pública que no está siendo muy efectiva. Eso no está funcionando. Y a ver, y lo hemos dicho, y lo hemos comentado, a ver, con dádivas o con becas no vas a sacar a un país adelante. No, así no, así no, señor presidente. Vas a sacar un país adelante dando oportunidades, dando oportunidades a aquellas personas que realmente quieran emprender un negocio, que quieran emprender una empresa, que quieren generar más empleos, no dándome nada más el puro pescado. Enséñame a pescar y dame las facilidades. La cañita de pescar la talla atrás, aquí. Claro. Y nomás le está dando el cesto con los pescaditos. Nada más, entonces, pero esos pescaditos se van a terminar. Claro. Temprano. Claro. O sea, porque no hay recurso que alcance precisamente para todos los programas que quiere llevar a cabo lo que es el presidente. Tan es así que parte de las remesas ya se las comió. Algunos programas sociales ya se los comió, que venían trabajando desde hace mucho tiempo, como era el fondo de enfermedades catastróficas, más de 40 mil millones de pesos, y que ya se lo terminó. Hoy se está comiendo ya lo que son los fideicomisos. Entonces, cada día se está, o cada año se está comiendo algo, y va a llegar ese momento en que ya no va a tener nada. Ya no va a haber dinero. Simple y sencillamente le queda la última opción. ¿Y cuál es la última opción? La última opción es empezar a generar billetes, hacer la maquinita, y eso que nos va a tener como consecuencia. Devaluación. Inflación y devaluación. Entonces, eso no es lo mejor para México. Entonces, pues vemos pues el contraste entre una política pública del presidente de la república que está queriendo llevar becas y subsidios nada más a las personas y la política pública que nosotros queremos que es a esos jóvenes, sí, danles beca, pero sobre todo, enséñales a que sean emprendedores, no nada más a que estén recibiendo independientemente si tienes un 6 o si tienes un 10. Imagínate para aquel estudiante que se esfuerza, que saca un 10 y que al final de cuentas dicen, pues le da lo mismo a un a un buen estudiante que un burro. Un burro porque así se les dice a los que no. Un burro le pagas y al que se esfuerza también. También, entonces, entonces no hay motivación. A ver, a ese joven que es talento y a lo mejor hay talento en todos lados. Ese joven que es talento ve qué tipo de talento tiene y explótalo. Explótalo en el buen sentido de la palabra. Dale los elementos suficientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser un buen investigador o puede ser un muy buen médico. Estimularlo. Claro. O los deportistas. El otro a lo mejor dice eso no me gusta, no me gusta la matemática, no me gusta el español, no me gustan las ciencias naturales, pero a lo mejor es un muy buen deportista. Bueno, entonces, dale por ese lado, pero con una bequita para medio mal comer, pues claro que no se va a llegar a tener ese país que en el cual yo creo que todos anhelamos. Yo sí anhelo ese país. Yo sí quiero ese Aguascalientes. Claro. En donde, en donde realmente el gobernante, pues le dé las facilidades a todos de que salgan adelante y darles oportunidades y que no sea el gobierno un obstáculo, sino que el contrario, que sea un facilitador. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Debe de ser un facilitador que diga cómo sí hacer las cosas y no cómo no hacerla. Mira, además, esto del combate a la corrupción es una mera campaña, porque no ha sucedido. El día lunes, el periódico Reforma publicó, perdón, que cuatrocientos, más de cuatrocientos millones de pesos del programa dos mil diecinueve de Sembrando Vidas. Sembrando Vidas, de Main. Es, no saben qué se hizo. Que lo van a investigar, ya se chuparon cuatrocientos millones de pesos, que no saben en qué. Y como esos, hay muchos. Hay N, N. De hecho, lo que estamos diciendo nosotros siempre es de que todos los programas no tienen reglas de operación. Pues no. No puede ser posible que un programa no esté establecido cómo se va a entregar y a quiénes se va a entregar. ¿Cómo se entrega? A discreción de los servidores o siervos de la nación. A discreción realmente de ellos. Aquí mismo así están con la vacuna. ¿Cuántas? No sabemos. ¿A quién? No sabemos. Pero vamos a, ya lo estamos trabajando. ¿Cómo? A ver, hay un protocolo. A ver, todo eso y esperemos en serio que poco a poco empiece a las personas a analizar muy bien. Así como hubo ese voto de castigo que parte también comprendo. Con mucha razón. Con mucha razón. Claro, este, pero que que ahora también igual la gente reaccione, que la gente diga, ok, se está haciendo mal, mal gobierno, y por lo tanto, también hay que calificar ese tipo de votos. Claro, o sea, la, a ver, el castigo, la sanción tiene que ser pareja. Así, para todos. Si nosotros cometemos un delito, un error, tenemos que pagarlo. Punto. Pero todos, no nada más decir, los de la cuatro, te no. Uno sí, otros no. No, a ver, y ojalá que algún día, ingeniero, podamos tener algún debate, precisamente, y que sea el contraste, o sea, no nada más que sea mi voz, que es el contraste precisamente de de la otra parte, y poder tener datos, tener cifras, y y poder contrastar y decir, a ver, quién, quién sí va bien, o quién no va bien. Porque es muy fácil decir todas las mañaneras, de que todo el pasado es corrupción, de que todo el pasado, todo está mal, y qué es hecho, pues nada, porque todo es el pasado. Porque si no dejaron todo mal. Espérame. ¿Qué no sabías? No sabías en dónde estabas. Pues para qué llegaste al gobierno, si todo estaba mal, entonces tú tienes que componer, pero la lo peor de todo es de que está mal, y tú sigues empeorándolo todavía. Entonces, no es posible esto. Pero bueno, así es como. Hablando de mejorar las cosas, Toño. Sí. En tu partido, el día de ayer, en tu fracción del Senado, el fue el día de ayer, Mauricio Curi, el senador Antier. Antier, en la noche. El senador Mauricio Curi le envió una carta a tu presidente Marco Cortés, dándole las gracias por la oportunidad de ser, de haber sido el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, él se va, dice, me voy a emprender una nueva, pues una nueva empresa, es decir, una nueva aventura, se va de candidato. Un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, se va de candidato a gobernador. Así es de candidato a gobernador en Pancho Domínguez, no ha hecho mal trabajo, ha hecho buen trabajo. O sea, yo creo que si vemos en la tabla a nivel nacional, pues es uno de los mejores estados. Siempre sale muy bien evaluado. Siempre sale muy bien evaluado. Yo creo que hay una cierta competencia sana, pues, por así decirlo, lo que es Aguascalientes, Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, o sea, hay ciertos estados que son económicamente muy buenos, y la otra también igual en seguridad, aunque Guanajuato, pues ahorita se le ha descompuesto el tema de seguridad. Muy descompuesto. Así es, pero en algunos otros rubros, la verdad que sí van muy bien a la a la vanguardia, a diferencia de algunos otros como Oaxaca, Tabasco, Chapas, que siempre se les da lana, 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 y siguen igual. Entonces, pues eso nunca van a salir adelante, ¿no? Yo creo que tienes que ayudar precisamente a toda esa gente, estoy de acuerdo, pero no nada más igual, no nada más dándoles el pescado, ¿no? Diles cómo se tiene que ganar ese pescado. Mientras no les digas cómo se tiene que ganar ese pescado, vamos a tener la misma pobreza. Así es. Lo dijo Mautze, que luego le agregaron el tun, Mautze, tun, a la, no les des el pescado, enséñalos a pescar, y eso es lo que están haciendo. Pero el tema es que se va Mauricio Curi, deja, deja vacante la coordinación, y yo escuchaba, dicen en los mentideros políticos que hay cuatro aspirantes. Sí. Se menciona el nombre, comenzando por darle, por la equidad de género, Josefina Vázquez Mota, que fue candidata a la presidencia de la república. Sí, sí, sí. Está el senador por Veracruz, Julen Rementería, que lo hemos entrevistado aquí en varias ocasiones. Está un buen amigo tuyo, Damián Cepeda. Damián, que fue coordinador al inicio de la primera etapa. Así es, y también se menciona a Toño Martín del Campo. Sí, así es, en este caso, bueno, yo tengo una subcoordinación en el grupo parlamentario, y soy el representante del INE en México. Del partido en el INE. Del partido en el INE, entonces, bueno, pues hay cierto peso político, por así decirlo. Sí, y bueno, afortunadamente hay una muy buena comunicación con todos los senadores y senadoras. La realidad es que se ha comentado, se ha mencionado, yo en lo personal no aspiro a coordinar el grupo parlamentario, no es porque no me guste, no, sí, y sí lo podemos hacer. ¿No aspiras? No, fíjate, ¿por qué? Porque yo creo que tienes que ser muy claro y ser muy honesto. Cuando tienes realmente otro tipo de proyecto. ¿Cuál es el de la gubernatura? Ese es el proyecto hacia el 2022, entonces, pues no tienes que distraerte, a ver, no tienes que distraerte. El ser coordinador casi que es de tiempo completo, porque yo cuando me comprometo en un proyecto, pues es de tiempo completo. A ver, lo que me estás diciendo entonces es que de estos cuatro nombres que se mencionan, que pueden ser de uno de ellos va a surgir el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado del Partido Acción Nacional, Toño Martín del Campo, ¿no se encarta? ¿No? No. ¿No? Porque te vas a dedicar a hacer. A terminar parte de la de la actividad legislativa y por supuesto empezar a trabajar otro proyecto. Que es el de la gubernatura. Sí, ya estamos trabajando ese proyecto que 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 en su tiempo y su momento pues ya estaremos dando. No, pero lo has dicho, ya ya no lo has dicho aquí en otros en otros momentos, o sea, si tú aspiras a ser el próximo candidato a la gubernatura de Aguascalientes. Yo creo que como todo político es el máximo cargo que se puede tener y de uno de otra forma, pues es parte de una aspiración personal, no nada más llegar por el poder, por el poder, claro que no, es llegar para poder ayudar, para poder realmente transformar, si bien es cierto ha habido cosas buenas, pero también ha habido cosas malos en todo lo que son los gobiernos. Entonces yo creo que lo bueno hay que fortalecerlo y lo malo hay que quitar de. Tomar lo que está funcionando. Así es. A ver Toño, esto es importante, lo que nos estás comentando. Bueno, existe una ley de equidad de género. Sí. ¿Qué es paridad? Paridad. De paridad de género, donde le dan, le dan preferencia a las mujeres. Sí. En este caso, Tere Jiménez, que es presidente municipal, que también aspira a ser la próxima candidata gobernadora por el PAN. Sí. Puede alzar la mano y decir. Claro. Soy mujer. Y como ya hubo un hombre y la ley dice que se deberá de alternar, hombre, mujer, hombre, mujer. No, en general. Yo creo que es mala percepción. En base al tribunal, lo que dictamina el tribunal es de que es opcional, no es ley. Es una, es opcional. Es opcional. O sea, yo te digo a ti partido. Partido que tomen en cuenta o en consideración que puede existir paridad y que puede. No es ley. No es ley. No. Fue un acuerdo del INE y el INE entonces se va al tribunal. Entonces ¿por qué se llama ley de paridad? No. Ah, porque existe eso para, a ver, lo que es gobernatura no aplica. Porque es un puesto unipersonal. Es para diputaciones. Diputaciones locales, diputaciones federales, senadores, cabildos, alcaldes. ¿Por qué? Porque es un cuerpo colegiado. Gobernaturas es un puesto unipersonal y no le puedes poner género. Ah, caramba, eso sí, no, vamos a tener que leer muy bien esa ley. Claro. Y entonces en base a esa ley dices, yo puedo llegar. Hay dos, dos cargos que no se pueden poner género. ¿Presidencia? Presidencia y Gobernaturas. Porque son puestos unipersonales. ¿Sale? A ver, pero una diputación también es unipersonal, una senaduría es unipersonal. Sí, pero vas a un cargo en donde estás en un cuerpo colegiado. Por ser un cuerpo colegiado y ahí se puede balancear. Claro. Tantos diputados, cuantas diputadas. Y acá ¿cómo? Pues no, medio, pues no. Solamente que hubiera un gobernador pluri, entonces a lo mejor si le entramos. No, no, pluri no me gusta. Un gobernador plurinominal. Bueno, existen los gobernadores, por ejemplo, en el caso de Benito Palomino llegó como pluri, digamos. Bueno, no es pluri, sino que era el suplente y luego modificó la ley y se hizo gobernador constitucional. No, pero no hay suplentes de de gobernador. Más bien el congreso lo eligió. Lo eligió. Así es. Ah, caramba. Entonces, esto es, esta es una revelación para que lo, la ley de de paridad de género no obliga a que sean mujeres. En gubernaturas ni presencia de la república. En gubernaturas ni presencia de la república. Salvo que se modifique la ley, entonces sí, hasta ahorita actualmente no. Hubo un acuerdo por parte del INE, en donde el INE dijo debe de ser igual 50-50, se va al tribunal. Y el tribunal le dice no. ¿Por qué? Porque es unipersonal y es opcional y es recomendable. ¿Recuerdas la publicación del 28 de diciembre que hizo el periódico Hidrocálido? El día de los santos inocentes. Ah, sí, claro. Sí, 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 en ocho de que me sacó. Que te ibas a la a la presidencia municipal. Sí. No, te vas. O sea, digo, por lo que me estés, estás más que seguro que te vas a la... Fue buena broma y la verdad que varios sí. Oye, pero muchos se quedaron con la cabeza de la nota, nada más. Sí, por supuesto. No le dieron al final, dice, inocente. Claro, palomita. Palomita. De hecho, bueno, recibí varias personas, varias llamadas de personas y, ay, es cierto, dije, no, 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 espérense, o sea, yo ya lo he comentado, yo lo he dicho. Y este, y se está trabajando para poder sacar en los próximos días ya un candidato. ¿En los próximos días? Bueno, o sea, que se nombre, pues, o sea, aunque ya sabemos. ¿Quién? Leo. Leo Montañez. Leo Montañez, así es, es el que está llegando a los consensos. En tu partido, Leo Montañez, ¿cuándo sale? Yo estamos nada más esperando a que salga, salga lo que es la convocatoria, que se pueda registrar y mandar la propuesta al CEN. ¿Cuándo sale la convocatoria? Yo creo que va a tardar una semana, una semana y media. Oye, tú estás de acuerdo, Toño Martín del Campo, tú estás de acuerdo con la propuesta de Marco Cortés de llevarse a los morenistas que no fueron bien evaluados en la encuesta 4T, marca 4T. Yo creo que hay que, mira, en base a lo que yo he vivido, hay dos, y te lo he dicho, ¿no? Hay dos tipos de, al menos en el Senado como tal, no digo en general como morena. A ver, en todos los partidos hay muy buenas personas. No, no, mis respetos. Es como en la familia. Así es, y en el PAN no todos estamos tampoco buenos ni hermanitas de la caridad, entonces también igual hay malitos y ya vemos malitos. Entonces, de todo hay en la vida del señor. A ver, hay, por ejemplo, te digo del Senado, hay muy buenos parlamentarios y personas muy buenas y muy conscientes. Y hay otros que de plano. Hay que sacarlos. Nefastos. O sea, ni nada, o sea, cero. Así es. Y hay otros muy buenos, muy inteligentes, como por ejemplo, el de Nayarit, el doctor Navarro. Un muy buen tipo y va a ser candidato por morena. Muy buen tipo. Se la lleva muy bien con todos. Guadiana, por ejemplo. Guadiana Tijerina. Así es, o sea, un empresario. Y él a veces no está muy de acuerdo con la política pública que lleva el presidente de la república. Pero a ver, eso no le quita que sea un hombre pensante y que realmente él entró por un ideal, me imagino, de poder ayudar y transformar a México. Que yo comparto parte de esa idea. Pero también hay algunas cosas que también dice yo no estoy de acuerdo con lo que se lleva a cabo el presidente. Y así te puedo decir de varios, eh, senadores y senadoras de morena. Hay otros que simple y sencillamente levantan el dedo. Lo que diga el presidente. Lamentablemente. Tal es así, por ejemplo, ahí está Lili Tellez. Ella desde un principio puso su postura en esto y en esto no estoy de acuerdo. Y llegó un momento en que se salió y hoy está con nosotros. Y tampoco dijo que iba a la candidatura como le habían dicho de Sonora. Así es, claro. O sea, sí fue congruente, digamos que fue congruente en ese aspecto. Así es, claro. Entonces, sí, a los que, un poco lo que dijo Beatriz Pajes, sí, pero vamos a revisarlo así con lupa. Claro. Sí, no, nada más así porque, así porque sí, pues no. Hablando de. Por ejemplo, perdón, nada más, Chihuahua, por dar un ejemplo. Ahí está un, ahorita un senador. Sí, que la van a perder, los del pan. Que estuvo en el pan y luego se fue por morena, pero que no es mal, mala persona. Y va, y está en caballo de hacienda. Entonces, puede ser que si se rescata. Va a ganar Chihuahua. Si se rescata, entonces puede ser de que realmente podamos, podamos tener, pues, un buen resultado. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Oye. O lo dices tú por Michoacán. En Michoacán también hay un senador, no es mal visto. Que se va a ir. Y creo que se va a ir por el PRI. Sí. Entonces, a lo mejor ahí es una gran alianza. Puede ser. Sí, sí, ahí es una, es un personaje de buen nivel. A ver, hablando de de buenos y mal. Nada más si me hablan un poquito más, ¿por qué no? A ver, ¿qué opinas de de Luis Armando Reynoso FEMAT? Que ayer se se pavoneó de que va de candidato a presidente municipal. Primero, no sé si pueda. Por su tema jurídico. Yo creo que no puede. Pues nos decía Mari que no, que no puede. Yo a mi a día de hoy. Pero dice que lo recurrió. Pero yo creo que ya hubo sentencia definitiva, más no sé si, si. A ver. Es un incumplimiento. El cumplimiento de la sentencia fue lo que el cumplimiento de la sentencia es lo que recurrió, dice, pero pero entonces está. Pero hay una sentencia. Está sentenciado. Ya, o sea, si se al día de hoy está sentenciado y esa sentencia aplica. Mi punto de vista, yo no soy abogado, creo que no puede contender a un puesto de elección popular. ¿Por qué? Porque llegó una sentencia. Entonces automáticamente queda descartado. Es como yo lo veo. Pero además es impresentable. Bueno, yo creo que él tiene, si tiene alguna aspiración, pues adelante. Yo creo que. No, no, a ver, la aspiración no, no, no quita las manchas. Ah, no, claro que no. Tú lo corriste, ¿no? Sí, fíjate. Tú lo corriste del pan. Y fue el 28 también de diciembre. 28. Uy, se la aplicaron. Pensaban que era broma todos los medios, recuerdas, en esa ocasión, pero no, va en serio. Y bueno, pues ha seguido un proceso. Él ganó en los tribunales. Sí. Y ya se reincorporó precisamente su militar. Pero ayer decía que ya iba a ir a renunciar. Bueno, yo creo que tiene todo su su derecho, precisamente, como ciudadano y como militante, de poder estar o no estar. Entonces, si al final de cuentas, él decide estar en otro partido, pues adelante. Pero ¿de quién es ese partido? De Pedro Aces. Pedro Aces, Pedro Aces. El titular de Catemo, el secretario general de Catemo. Así es, del sindicato, fue senador por un tiempo, por Morena. Como que no. Suplente de Germán Martínez. Sí, un buen, un buen senador. Un buen, un buen senador. Morenista, pero, pero equilibrado. Así es, consciente. Entonces, este, Pedro Aces también, por ejemplo, te puedes decir, no es una persona radical, no, no es, al contrario, es una persona que trata de ayudar, de construir, este, no es de los morenos recarcitrantes, sino que más bien, este, que se puede tener un buen diálogo precisamente con eso, y que se, se rumora, pues, Catemo, que es parte satelital de Morena. No, no, se rumora, es. Bueno. Es, digo, si no, ¿cómo llegó? Así es. Y se pretendía hacer la próxima CTM con la Catem. Con la Catem, así es. Y que se va, pues, se está entronizando el señor, digo, porque de la noche a la mañana, su crecimiento. Tuvo un crecimiento exponencial. Claro. Yo fuiste a los toros con Pedro Aces, ¿no te invitó? No, sí me ha invitado, por supuesto, de hecho, cuando estuvimos en el Senado, cuando él estuvo ese tiempo que estuvo Germán en el IMSS, si hubo una invitación, a Puebla, por cuestión de mi agenda no pude asistir. Él está llevando mucho ganado a Estados Unidos, tiene un espectáculo como, ¿te acuerdas de este? ¿Quién? Antonio Aguilar. Ah, ok. Lleva toros. ¿Ah, sí? Sí, le va muy bien, ¿eh? Ah, no. Tiene una ganadería. Sí, tiene una ganadería. Tiene una ganadería y le compró algo de reces a este, a Guadiana Tijerina. Sí, pues, son muy amigos. Son muy amigos. Y aquí, ahora en este, en estas fiestas. No, en las. Bueno. Ahora en diciembre trajo este, Guadiana Tijerina, Soltunas, Recesillas, ahí. Ok. Sí, hizo su, fueron algunos políticos. Sí. ¿Cómo que están ahí agarrando? Ya sabor. Sabor, entonces. Es que, es que ver, no, no todos son malos. No, 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 a ver, en la vida hay de todo. De bueno, de buenos y malos. Si estén los apóstoles, hubo un traidor. Así es. Judas. Imagínate. Y eran de los, y apóstoles, y eran de los hombres santos, cercanos a, era el más cercano a Jesucristo. Ajá. Y fíjate cómo terminó. Cuidado de quien te adula. Sí, cuidado de quien te adula. Son de los que primeramente te traicionan. A ver, ¿cómo, cómo cerramos, Toño? ¿Cómo cerraremos? Si, si tuviéramos que, yo siempre digo, si tengo que construir la cabeza de ocho del periódico, ¿qué tendría que poner? Toño, al dos mil veintidós. Toño sigue firme, trabajando, porque Toño quiere un mejor Aguascalientes, que eso es lo que quiere y anhela, y se va a lograr primeramente Dios. Estoy convencido precisamente de eso. Oye, hablando, ya, ya nada más te robo unos minutillos. Hablando de, de, de expresidentes municipales. Sí. ¿Qué opinión te merece? Este, el, la posición ahorita de Gabriel Arellano en el movimiento ciudadano, que fue del PRI, presidente municipal, y luego buscó la gubernatura, y luego se, por el PRI no se la dieron, y luego se fue como candidato independiente para conquistar la, la gubernatura, no la logró, y ahora está, buscó en Morena, que por cierto, ahí tenemos unas fotografías de Gabriel Arellano con. Sí. Con el Peje. Y ahora está con movimiento ciudadano, con el señor Enrique Alfaro, que va, va bien, o sea. Sí, Enrique Alfaro es una opción para la presidencia de la república. Sí. No hay que descuidarlo. ¿Qué opinión te merece como expresidente? Porque ya me dijiste del ARF, como que yo digo que es impresentable, tú dices, bueno, tiene su corazoncito. A ver, yo creo que Gabriel cometió un gran error en haber dejado la presidencia municipal. Este. Sí, porque era de tres y se fue al. Se fue de dos años. Se fue el segundo año, se fue, entonces, no dejó concluida su administración como tal, dejó algunas cosas ahí medio libres, huecas, este. Pero hizo cinco puentes, él dice que ocho, no, hizo cinco, él, él, el municipio. Sí, hizo cinco, el municipio. Ah, que por cierto. Compró el helicóptero. Que, que por cierto, los puentes los pagué en mi administración, precisamente. Porque se endeudó. Sí, él se endeudó. Ah, sí. Claro, claro, él se endeudó. A ver, él se endeudó para dos cosas. Para las patrullas, la CIPOL, y para los puentes. Y el helicóptero, no. No, el helicóptero no. Y parte de esa deuda se vino pagando en mi administración, donde yo fui presidente. Yo pagué trescientos setenta millones aproximadamente, casi cuatrocientos millones de pesos de deuda. De Gabrielito. Eh, de una parte de Gabriel y otra parte de Lorena. De Lorena. Así es. Y yo no tuve, yo no adquirí ningún crédito, al contrario, pagué de los anteriores, y hoy es el municipio que no tiene deuda. Dejé una deuda de aproximadamente, o se dejó, pues, una deuda de cincuenta millones de pesos, que ya la pagó la actual administración. Lorena vendió el, el estacionamiento del del palacio, del. Para el segundo millo reencarpetar. Para reencarpetar con concreto y que lo terminó con asfalto. Con asfalto y que ya está muy dañado. Ya está. Uf. Entonces, este, Gabriel, pues no. ¿Les puede dar un susto? Ah, claro. A ver, yo creo que. Les va a abrir la opción ciudadana. Lo peor que podemos, lo peor que podemos hacer es estar confiados. Y, y si, y si Luis Armando entra de candidato. Uf. A ver, entonces, sí, se va a poner en los. Fíjate, a ver. A ver, porque sería. Ya va a hacer tu análisis. Está, está, está. A ver, Gabriel, está Morena. Está Arturo. Ajá. O quien vaya. Arturo. Porque tiene un voto duro. Y luego está Leo. Ajá. Ya. Sí, así es. Y alguien del PRI, que de todos modos, el PRI, aunque medio puede estar medio muerto, pero Tomos, sí va a sacar su. Va este. Ese por ciento aproximadamente. El de las. El trajidor, ¿cómo se llama? Este. Ahí. ¿Quién? Tago. Tago. Tago o esta. No, pero, pero es para mujer, ¿no? Yo creo que va a citarle. Citlaly normal. No, pues Citlaly se la va a ganar, pues, todas se las ganan. Bueno, a ver, yo creo que el. El tema está, digo, con todo respeto para el señor PRI, el tema está en cuatro. Fuerza ¿qué? Por México. Sí, se llama Fuerza por México. Muy bien Ciudadano. Morena y Pan. Los dos contendientes más fuertes es Morena y Pan. Sí. Pero, pero, fíjate, yo creo que este de LARF y de GAE le va a quitar al Pan. Sí. No le quita a Morena. Claro que sí. Y me dicen que LARF va de palero nomás, va a, o sea, va de sparring. No va a ganar. Va de sparring. Tiene un objetivo político haberse subido. Eso sí, no, no lo sé yo todavía, pero al final de cuentas yo creo que sí va a estar una competencia. Viene a abrirle la brecha, a hacerle brecha al Pan. Ayudarle o a... Abrir, no, brechas para que no brinque, para que no pase. Ok. Sí, porque, a ver, Luis Armando tiene poquitos pero seguidores. Sí, sí. Sí tiene. Creo que sí, por supuesto. ¿Verdad? Gabriel tiene seguidores. También, y más en el oriente. Y esos seguidores le pueden pegar al Pan y algo a Morena. Algo a Morena. A ver, que no nos pase lo mismo que el dos mil siete. Ahí lo dejo sobre la mesa. No, pues, a ver, pero pues eso depende de tu gobernador y de tu presidente municipal. Yo creo que yo haré todo lo posible por que exista sensatez. Si no hay sensatez, ni modo. Una última, a ver. Digo, ya se subió en la temperatura aquí en el estudio. Una última. ¿Quiénes son los liderazgos? Dime la verdad. ¿Quiénes son los liderazgos en el Pan? ¿Quiénes manejan? Porque ayer Luis Armando dijo, yo estoy muy agradecido con el Instituto Político. Muy agradecido. Pero no, no lo dijo con esas palabras. Eso lo digo yo, una caterva que se apropió del partido. Dice, esos liderazgos, esos casicazgos, con esos no estoy de acuerdo. ¿Quiénes son los que controlan el partido? Está Moss. Obviamente es el gobernador, alcaldesa, que son de los dos liderazgos fuertes. Está, por otro lado, así es, por el cargo también que tengo y lo que se viene a futuro, Arturo González y Fernando. Exacto. Todavía Fernando Herrera. Sí, con cierto liderazgo, cierto peso. La gente de Fernando se le ha ido con Tere. Así es, claro. Pero. Pero pues ahí está. Porque en México es el vocero del partido que como vocero, pues. Bueno, pero pues al final de cuentas ahí está. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a lo mejor pónganle Rubén Camarillo que al final de cuentas está con Tere. Tere Jiménez. Pero es el grupo de Tere, Rubén Camarillo. Y hay otros subliderazgos que también igual existen. Bueno, que se mueven hacia. Exactamente. Son satélites de alguno. Sí. Que otro. Toño, ¿con quién está? Con Moss. No, Toño está con Toño. Claro. No, dime la verdad. En serio, claro, por supuesto. A ver, Fernando Herrera, ¿con quién se alinearía? Yo, yo creo que ahorita, este, estamos tratando de construir precisamente hacia lo que es el dos mil veintiuno. Y ya terminando el dos mil veintiuno, empezamos a ver el otro proyecto del dos mil veintiuno. Arturo González está con Tere. Lo más importante es empezar a construir. Martín Orozco, me dicen que está Tere. Martín, con Martín. Martín. A ver, Martín, Orozco, Toño, Martín. Hay coincidencia del campo. Dos Martínez. Dos Martín. ¿No? A ver, tenlo por seguro que para el proyecto que yo estoy queriendo encabezar, es para sumar a todos los panistas. Y lo voy a hacer. Sí, fíjate, fíjate lo cabalístico del asunto. Martín, Orozco, Toño, Martín del campo. Luego, Tere, y luego Toño. M, M, T, T. No habrá algo, alguien que nos lea la brujita blanca que nos venga a leer, que, que hay en este enigma. Son Martín, Martín, Tere, Toño. Y luego vamos, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Estamos en el veintidós. Números pares, dos y dos, un cuatro. ¿Qué tal, eh? Entre dos. A lo mejor aquí hay algo cabalístico. Para la próxima vamos a estar a la. Mi oficina es la veintidós. Alejandra Bravo. Cuando iniciamos comentando la noticia en Asir, nos, nos acompañaba Alejandra Bravo. Y este, estaba Mario Mora, y le decía la brujita blanca. Quiero, déjame nomás comentar esta anécdota, porque fue el gobernador. Ajá. De tu partido, don Felipe González. Ok. Y le leyó la mano. Que. Y lo que le leyó, sí salió cierto. Sí salió cierto. Sí, no lo puedo decir porque, por respeto al señor, pero sí salió cierto. Bueno, después nos cuenta. Luego te vamos a traer a. Claro. A una, este, una persona para que te lea la, la mano. Y las cartas, ¿sí? Ok, andale, claro. Sin problema. Ya está. Bueno, Toño, ya, ya estuvo la rosca, ¿verdad? Ya nomás vienen los tamales. Por supuesto, el día 12, ya con eso terminamos este gran puente. ¿Qué puente? Tenemos un año de puente. Toño Martín del Campo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniero. Gracias, buen día.